A tu puerta llegué Ya tendrás un lugar, cada cual Y es que no le falta a nadie, es la palabra final Ajusta si te das cuenta, es la vida que te irá Y así te acordarás A tu puerta llegué, yo que tanto te di Que el vacío encontré, para mí Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo Tu barato tenga hielo, eso misma no te quiero, tú ves Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo Baila, pero baila, baila, baila loca, baila loca Y algún día te empezará Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo En esta vida lo mejor es callar, cuando se quiere conservar Guapito Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo Aguarte una banquita de limón, para echárselo a tu barato Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo Oye, yo quiero una cosita pa' ti Yo tengo una cosita pa' ti, no te lo voy a decir Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo Yo quiera que tu barato tenga hielo Mamacita lo que quiero mamá Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo A tu puerta lleve que frío encontré Tu verás que te voy a poner una latita de limón Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo Oye, en esta vida lo mejor es callar, cuando se quiere conservar tu barato Yo quiera que tu barato siempre tenga hielo 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 Quiera que tu barato siempre tenga hielo Quiera que tu barato siempre tenga hielo